El otro día en el barrio te la pasaste abusando El otro día en el barrio te la pasaste abusando Y los muchachos dijeron que el punto lo ha calentado Seguridad ya lo sabe y ahora sí te están velando Ya han pasado varios días y a ti te siguen buscando Dicen que cuando te agarren abajo te estarán dando Pa' que no abuses mi hermano, pa' que tú viva penando Por abusador te buscaste ese caso Por fin te dieron la pena y ahora tú vives penando Por serte abusador y darte un pillé de loquillo En el barrio no te quieren y ahora estás arrepentido Por abusador te buscaste ese caso Por fin te dieron la pena y ahora tú vives penando Y en el colmado te dieron robándole a don Camilo Y le arrancaste una cadena al nele de Marcolino Por abusador te buscaste ese caso Por fin te dieron la pena y ahora tú vives penando Te pasabas pregonando Te pasabas pregonando que el loquillo y la parguera Que tú vives penando y era robando carteras Por abusador te buscaste ese caso Por fin te dieron la pena y ahora tú vives penando ¡Vaya, Nelson! ¡Vaya, Nelson! ¡Vaya, Nelson! Por abusador te buscaste ese caso Por fin te dieron la pena y ahora tú vives penando Y como así dice el refrán Que a la corta o a la larga El que abuse en este mundo Tarde o temprano la paga Por abusador te buscaste ese caso Por fin te dieron la pena y ahora tú vives penando